Ya, baby, qué linda cola, esos besitos en la boca. Tranquila, mi amor, tranquila, mi amor, ahí ya está. Miren lo que es esta perrita hermosa. Ven, mi amor. Bueno, les cuento que se llama Barbie y que está buscando hogar. Tiene 11 meses, ya está castrada. La encontraron junto a su hermana en una ruta esquivando autos. Es muy dulce, es un poco tímida. Acá se está adaptando un poco a lo que son las cámaras, el ruido, las luces. Y miren lo que es, re tranquilita. Si querés adoptarla, tenés que comunicarte con Claudia Noli al 094-295-566. Miren lo que es esta perrita hermosa, ya está castrada. Tiene 11 meses, miren esa carita. Y se va a tu casa contigo y te da todo este amor. Mientras tanto les cuento la buena noticia que logra este hermoso segmento que creó la rubia acá en Vamos Arriba. Y es que Kira fue adoptada. La madre de Karina estaba viendo el programa y quedó encantada con Kira y llamó a Karina para avisarle. Ahora Kira ya está con su nueva familia. Tiene un hermano perruno que había sido encontrado abandonado en Minas. Así que esta familia hermosa que rescata animalitos. Estamos viendo ahora imágenes de cómo se están conociendo Kira con su nuevo hermano perruno que vino aquí a Te voy a rescatar buscando un hogar. Miren qué lindo. Bueno, y así podés tener en tu casa vos también a Barbie, esta perrita tranquila, que con 11 meses es una santa. Miren lo que es, que generalmente los cachorros son como mucho más activos. Ella ya está castrada, tiene apenas 11 meses. Y te repito, porque seguro va a empezar a explotar ese teléfono. 094-295-566. Claudia Noli te va a estar atendiendo para hacerte llegar esta perrita hermosa que se llama Barbie. Bueno, recién le pusieron el nombre, así que todavía mucho reacción a ese nombre. Le podés cambiar el nombre, ¿no, Claudia? El nombre que quieran. Pero bueno, por ahora le pusieron Barbie a esta perrita divina. Que ya les digo, me conoció recién y así de tranquilita está conmigo. Así que es una santa, incluso teniendo en cuenta todo el estrés que genera estar acá en el estudio, ¿no? Una perrita tranquila y adorada. Por favor, llamen 094-295-566. Así Barbie se va con ustedes a su hogar. Mientras tanto, nos volvemos a la cocina.